Desde las 8 y 30 de la mañana de este sábado, varias instituciones públicas y privadas se unen a la marcha contra la violencia infantil que se realizará en el marco del Día del Niño. Quisiera hacer un llamado vehemente a las personas para que asistan a la marcha, para que entiendan la importancia de este llamado que hacemos a los adultos. Vamos a ver, la situación de los niños en nuestro país es una situación difícil. El tema de la violencia contra los niños, y es una violencia que se da principalmente en los hogares, aunque también se da en la escuela y también se da en la calle. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Llamar la atención, llamar la atención de que los niños son ciudadanos de segunda clase, son personas con los mismos derechos y con las mismas condiciones de todos nosotros, solo que más pequeñitos. La actividad pretende crear conciencia en las familias para disminuir los números de agresiones en el país. Anualmente entran más de 53 mil llamadas de violencia infantil, según indica el Patronato Nacional de la Infancia. La ministra de la Condición de la Niñez, Patricia Vega, detalló que la violencia contra los niños no es solo física, sino también hay agresión psicológica y sexual. Es por esto que la jerarca hace un llamado a que las personas asistan a esta marcha. La marcha sale a las 9 de la mañana del Hospital de Niños, estamos citando a las 8 y media. ¿Quiénes pueden participar? Todo el mundo, por favor. O sea, pueden ir los niños, los abuelos, las mamás, las personas adultas, cualquiera que crea que la niñez costarricense debe ser primera en la agenda de todos nosotros, porque ese es el futuro de nuestro país. La marcha saldrá del Hospital de Niños a las 9 de la mañana. Habrá diferentes actividades para los menores, como inflables, comida, payasos y demás. La actividad es 100% gratuita.